La idea hoy es hacer una... informar a la población y concientizar, sensibilizar a la población de un problema que digamos tenemos en UTE pero que tiene que ver con toda la población. En particular en lo que hoy queremos hacer énfasis es en la interferencia que tienen los árboles que hay cercanos a las líneas eléctricas de UTE y que interfieren con el servicio eléctrico que fundamentalmente en las zonas rurales es donde tienen un mayor impacto. Entonces lo que yo pensábamos hacer, tenemos preparado, es una presentación que vamos ahora a aprender y bueno, en base a esa presentación nos va a servir de hilo conductor de nuestra presentación. Entonces lo primero que corresponde decir es que hay muchísimas interrupciones que se dan en el ámbito rural que tiene que ver con la vegetación que rodea a las líneas. Ahí ustedes verán en esa imagen, una imagen muy común en nuestra zona de Tacuarembó y Rivera donde hay muchísima forestación que bueno, tenemos las líneas nuestras que van yendo por la faja de servidumbre correspondiente pero que tienen árboles inmensos cercanos a ella y bueno, y tienen una influencia negativa como ya vamos a ver. Una cosa que ha pasado en los últimos años es que en el medio rural se han incorporado muchas tecnologías tanto para la parte de producción como de, bueno, en pandemia todos saben que mucha gente por suerte pudo hacer sus estudios en su casa en el medio rural también hay equipos eléctricos, equipos electrónicos, de entretenimiento, de trabajo que, bueno, necesitan una certeza, una seguridad en el suministro de la energía. En particular hay muchos que son muy sensibles a fallas fugaces es decir, una cosa muy frecuente que tenemos es cuando una rama debido a un viento eventual hace que esa rama se acerque a la línea de UTE entonces se produce lo que llamamos nosotros una reconexión o un microcorte y antes capaz que eso no tenía ningún perjuicio porque se usaban electrodomésticos elementales pero hoy por hoy eso causa perjuicios muy grandes a nuestros clientes. Además de esas fallas fugaces que desaparecen porque toca el cable y se va existen otras fallas mayores que, por ejemplo, como se ve ahí en las imágenes ramas de árboles que caen encima de las líneas y bueno, ahí ya la reparación pasa a ser más complicada lleva varias horas muchas veces la sola identificación de dónde ocurrió la falla no lleva varias horas porque, bueno, hay que salir a recorrer esto es gente que sale a recorrer las líneas y bueno, hasta que se descubre la falla y se puede encarar la reparación entonces eso también nos demora muchísimo en la reposición del servicio otro ejemplo también acá, una caída de árboles bueno, con una rotura bastante importante ahí rompió los tres conductores en ese caso acá también, en una línea de mayor tensión un árbol cayó, una rama y rompió una ménsula no sé si se llega a apreciar y bueno, y eso también en el caso de esta línea digamos que abastece a muchísimos más clientes que las líneas de media tensión un poco para darles una idea está en este Pampita que tiene ahí dibujados en color anaranjado o más o menos anaranjado son las líneas de media tensión las líneas de media tensión que son las que más problemas nos traen son esas que habitualmente ven ustedes que van al costado de las rutas hechas con postes de madera y columnas de hormigón bueno, fíjense que solo en el departamento de Tacuarembó tenemos casi 3.000 kilómetros de línea de media tensión rural ¡Gracias!